Más sabroso, empezamos el sueño de un viajero Más sabroso, el sueño de un viajero Más sabroso, el sueño de un viajero Y Miguel, el sabor Saludos para mi compadre Pili Para su hermosa Cintia Chapamita del sabor, Luquiles La pequeña Sueli Y Múdica Todo el más grande Venga para la derecha, Somor Susans Bocho de Sejaterco Díaz Gider Llamo, mi compadre Pato Y los Yomanes de San Miguel Venga para la linda, San Moreno Para el Barcelocho Para la linda, San Moreno Vamos a bailar Bien, 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 bien Bien, bien, bien Empiezan a rezar Echan a un momento, llegó la banda Más maldita Bocho de Sejaterco Para el Queenie Para el Abeja El Keto Carmi Para el Belero El Leche El Júo Para el Pitumbo Y Lubis Para el La Manza Para el Marco Jacker Beto Rosito Toda la banda que está presente Para los Canales Leches Camarón Chifú Y el famoso Chuchu Vamos a bailar Bocho de Sejaterco Torito Obeja Beto Corbatas Lubis Para el Belero Para el Beto Para el Manza Para Rosito y Marcos Para el Sudo y el Chorri Para el Bando Salud Sex Aniversario De la pequeña Lison Y Orlando ¿Cómo te dice? Échale Moreno Está sabroso Vale la Abeja Y los Malditos Pochos Vamos a bailar Salud Se llama a los cachorritos Del Mario Para Chiqui Salve Brenda Para la Milla La Hermosa Crute Y la Pequeña Barley La Pequeña Vamos a bailar El más abogado Música Vamos a bailar Música Vamos a bailar Escucha el más sabroso Esa noche el sueño de un viajero Vamos a bailar hoy Dice Dedicado para mi compadre Leches Venga Para mi compadre Leches El sueño de un viajero Llegar A Nueva York Venga para las chicas de la lito Allá en el cielo Moyo de Zacateco El más sabroso Ahí está El más sabroso Para de Leches Y los bochos Dice Vamos a bailar Dice así El más sabroso Dice para todos los cafeteros De Llobetla Para el famoso Charal Vamos a bailar Oye a la begui Yeah, 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 yeah El más sabroso ¿Cómo dice? Venga para las no dejas y los votos Dice para Leches El más sabroso Vamos a bailar El más sabroso 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 Secretario oficial de Baby Star El más sabroso El desgraciado El que va a mover las luces El más sabroso El más sabroso Cumbia 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 El más sabroso Vamos a bailar Oiga Para el hueso Veinte la hueso Sabrosa Maribel Va la banda de la La banda Quijotera Barsacola Tlaxcala Vamos a bailar Oiga el sueño De un viajero El más sabroso Sí El más sabroso Para Leches y Susan Venga Oiga de esa gente Continúa Esquilla Su pequeño Alizón Y Orlando Vamos a bailar Para toda la familia Díaz Sánchez Oiga Y que suena Sabroso El sueño De un viajero Yeah 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 Cumbia El más sabroso Oiga Sabor Oiga Lunetita Vena de sabor Impresionantes Del sabor Excelente El sabor Mantena y Memo Baby, Miro Mayo y Jale Olivares Valenta Tano Oscar Tobi Valenbello Rodotis Wilkes de Caleras Yael y su esposa Laura Su pequeño Gae Para Yael y su esposa La Ceni Valen Memo Mio Sabroso Y Wilkes de Caleras Memo Wilkes de Caleras Y el celanes Del sabor Vamos a bailar El más sabroso El más sabroso Música Maestro Échale El sueño de un viajero El más sabroso Vale, perícolos y pérfilos por Efer Padrino de violación El más sabroso Cucucucucumbia Vamos a bailar Bien, bien Chau El sabor Zacateco de la escala La indomable quinta Hoy con el Miguel El más sabroso Pisa sabroso La muda en la escala El mojarra Para el sabor La nena El tabaco Ale, Adri, Dalia Quejas Rosy, Concelo Viquico Ramo y Corianito Para el chaparrito El sabor Axel Manitos Giles de la bella Resurrección Padre Gordo Y Papirín De Maracas La pequeña Ari Apoyando de corazón Miguel Martínez Vamos a bailar ¿Cómo dicen? Dicen para qué Sufrir, para qué Llorar Dicen los sin amor Acaban de llegar Para el hojito Y la pequeña Gris Yami Chila Sabroso Cucumbia Cucumbia Niñas Giles La bella Susa Susa Ay, hasta ahí nada más Señoras y señores La música y el salto